A marchas forzadas trabajan operadores de las unidades recolectoras de basura, pues algunas colonias quedan desprotegidas en algún momento con 10 vehículos destinados a cubrir todo el municipio. Bernardo Saldaña, director de ecología municipal, admitió que deben esforzarse para mantener un buen estado al parque vehicular encargado de la recolección, pues basta con que se descomponga en una de las unidades para que se retrase el servicio. A la fecha, colonias como Villabrisa, el 21, 20 de noviembre, Bugambilias, las Huastecas y el Carmen, entre otras, se quejan porque en algunos casos el camión de basura lleva hasta tres días sin pasar. Aunque el funcionario desconocía la situación, atribuyó el retraso a la descompostura de uno de los camiones, del que dijo solo era cuestión de poco tiempo para que volviera a ponerse en circulación. Con información de Jessica Castellanos, el Mañana Multimedios. Gracias. 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 Gracias.